Ojo por ojo, diente por diente, aquí en la tierra la pagan si la tienen pendiente. Oiga lo que dice el Papa y Comandante este año. Sí. La Lama MC, rapeador y rapeadora, llegado la hora que se mete con el Dante. Recibe su cálmate, quiero que sepan, no se intrometan con el Papa y Comandante. La Lama MC, rapeadora y rapeadora, llegado la hora que se mete con el Dante. Recibe su cálmate, quiero que sepan, no se intrometan con el Papa y Comandante. La Lama MC, vengo caliente, yo vengo distinto, también diferente. No vengo a hablar de arma, yo no vengo a hablar de bala, no vengo a hablar de narco, ni de Tony Montana. Mi nombre es Comandante, vengo a demostrarte como me sube la sangre cuando empiezo a pregonarte. Con un cubo de agua, no pueden apagarme, aunque me tiren hielo no podrán enfriarme. Y se lo digo otra vez, rapeador y rapeadora, llegado la hora que se mete con el Dante. Recibe su cálmate, quiero que sepan, no se intrometan con el Papa y Comandante. La Lama MC, rapeadora y rapeadora, llegado la hora que se mete con el Dante. Recibe su cálmate, quiero que sepan, no se intrometan con el Papa y Comandante. La Lama MC, a mí me gustan las mujeres cuando están enfurecidas. Soy como la sal cuando penetran una herida, yo te digo la verdad, no te digo mentira. Tengo a mi señora esposa, también tengo mi querida. Cuando llego del trabajo ella me sirve mi comida, después de la comida. Que ni te diga por qué, oye mi vida, si quiere que te cante, escúchame ahora que después yo voy pa'lante. Yo soy el número uno entre los mejores cantantes, de fama mundial me llaman el Comandante. La Lama MC, rapeadora y la Lama MC, rapeadora y el Gabado la hora que se mete con el Dante. Recibe su cálmate, quiero que sepan, no se intrometan con el Papa y Comandante. La Lama MC, rapeadora y la Lama MC, rapeadora y la Lama MC, rapeadora y el Gabado la hora que se mete con el Dante. Recibe su cálmate, quiero que sepan, no se intrometan con el Papa y Comandante. La Lama MC, fula a mi me dijo que andaba templado, someto a su chica, lo llaman venao. He sido un chico pretty desde que eran pelado, entre los rapeadores siempre he estado rankeado. A donde he llegado muchos no han llegado, a donde yo he pisado muchos no han pisao. Siempre ando serio, no me gusta el relao. Toda la chica linda, la Lama MC, rapeadora y la Lama MC, rapeadora y el Gabado la hora que se mete con el Dante. Recibe su cálmate, quiero que sepan, no se intrometan con el Papa y Comandante. La Lama MC, rapeadora y la Lama MC, rapeadora y el Gabado la hora que se mete con el Dante. Recibe su cálmate, quiero que sepan, no se intrometan con el Papa y Comandante. La Lama MC, vengo caliente, yo vengo distinto, también diferente. No vengo a hablar de armas, no, no de balas, no vengo a hablar de narco ni de Tony Montana. Mi nombre es Comandante, vengo a demostrarte como me sube la sangre cuando empiezo a begonarte. Con un cubo de agua no pueden apagarme, aunque me tiren, yo no, no podrán enfriarme. La Lama MC, rapeadora y 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 la Lama MC. ¡Suscríbete!